La presencia aquí del señor rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del señor secretario de Gobierno, Ian López Solís, de la señora secretaria de Educación, la doctora Silvia Figueroa, de nuestra rectora de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, de la Universidad Tecnológica y de la Comisión de Ingreso del Consejo Universitario de la Universidad Michoacana. Más que una conferencia, compañeras y compañeros de los medios, es un anuncio que queremos hacerles del Gobierno del Estado, de manera coordinada con las instituciones de educación públicas y, sobre todo, con la presencia del señor rector de la Universidad, las autoridades de nuestra Universidad. Por ello, quiero expresarles lo siguiente. La constitución política del Estado, de los Estados Unidos Mexicanos, así como la propia del Estado, señala que toda persona tiene derecho a recibir educación y que la educación que el Estado imparta será gratuita, será gratuita, desarrollará y que desarrollará armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentando el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la solidaridad. Datos importantes que quiero destacar. De cada 100 alumnos inscritos en primaria, sólo concluyen 13 la educación superior. En ese contexto, es que hemos venido tomando decisiones contundentes de fondo para cambiar lo que se requiere cambiar de nuestro sistema educativo en todos los niveles y, desde luego, no en la excepción del nivel superior. Es así que el Gobierno del Estado, con pleno respeto a la autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de manera coordinada, buscando tener mayores espacios de educación superior para continuar con el desarrollo profesional de nuestros jóvenes hemos buscado alternativas. Porque nosotros estamos conscientes, es algo en lo que coincidimos plenamente con el rector de la universidad, sus autoridades y con los directivos de las instituciones de educación superior y, de manera particular, es una convicción mía, que nosotros tenemos que buscar cómo sí nuestros jóvenes estudian, no cómo no. Y ahí tenemos plena coincidencia de que nuestros jóvenes lo que requieren son espacios educativos, que son espacios para su formación, que son oportunidades para cambiar y transformar su vida, su familia, sus comunidades y, desde luego, ser el principal soporte del presente y el futuro de nuestro Estado. No tenemos nada más valioso como comunidad, como seres humanos, que nuestra juventud. Como sociedad no tenemos nada más valioso que nuestras y nuestros jóvenes. Por eso, la importancia del anuncio que hoy, de manera conjunta, estamos haciendo. Por ello, el Gobierno del Estado, derivado del análisis y de un trabajo de eficiencia y de eficacia en la administración de nuestros recursos, hemos ampliado las capacidades de nuestras universidades y tecnológicas y tecnológicas para poder ofrecer hoy 1.200 espacios adicionales para igual número de jóvenes que buscan ingresar a alguna carrera profesional. Junto con ello, y gracias al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Universidad Virtual de Michoacán, contamos, están debidamente revisados y registrados con, por lo menos, 20.000 espacios adicionales en el sistema moderno, efectivo y debidamente acreditado. Estas cifras se conjugan, se conjuntan con el gran esfuerzo de la Universidad Michoacán, que, reitero, con pleno respeto a su autonomía, a su vida interna y a los mecanismos de toma de decisiones, el señor Rector y las autoridades de la misma también han hecho lo propio para poder ofrecerle a los jóvenes que aspiran a una carrera profesional, adicional a los que ya fueron aceptados, la cantidad de 1.050 espacios más. 1.050 espacios adicionales en las distintas escuelas y facultades que han buscado y han hecho un gran esfuerzo para poder ofertarles una alternativa más a nuestros jóvenes. Si sumamos estas capacidades, estamos hablando que hay, para recibir jóvenes jóvenes con deseos de seguirse preparando, a por lo menos 22.400 jóvenes que puedan estudiar y con ello cumplir un sueño y que sus aspiraciones no se vean truncadas por la limitante de que no haya espacios en las instituciones de educación superior. En este mismo sentido también quiero hacer hoy un llamado respetuoso y es una invitación, más que un llamado, es una invitación puntual que espero hoy más tarde estarme reuniendo con ellos o más tardar mañana a todos los rectores de las universidades privadas para que nos ayuden si partimos de que por lo menos hay seis universidades privadas grandes con capacidad en infraestructura y profesional para que por lo menos nos oferten 100 espacios cada una para que podamos becar a 100 jóvenes en cada una de estas instituciones y que nos dé la cifra de 600 lugares más. Esto con el compromiso de que hagamos una selección cuidadosa, que busquemos que sean jóvenes de promedios adecuados y con antecedentes socioeconómicos complejos para que el gobierno del Estado absorba una parte del costo de la beca y que en consecuencia los directivos y rectores de las universidades particulares nos ayuden absorbiendo una parte de la misma y con ello ofrecerles 600 espacios más a nuestros muchachos. Eso significa que si nosotros tenemos en las universidades y tecnológicos del Estado 1.206 lugares sumados a los 1.050 de la Universidad Michoacana más los 600 que estoy planteando puedan ayudarnos nuestros respetables rectores y directores de las universidades privadas en un convenio con el gobierno del Estado para que nosotros absorbamos una parte de la educación estaríamos ofreciendo casi 3.000 lugares de manera directa, escolarizada de instituciones prestigiadas para que nuestros jóvenes puedan continuar sus estudios. A ello sumamos la oferta de cerca de 20.000 lugares en la universidad virtual con toda la calidad y el reconocimiento académico y que también puede convertirse en una alternativa real de estudio para nuestros jóvenes. Esto lo hacemos, queridas amigas, amigos, conscientes por un lado de la necesidad de atender esta demanda de los jóvenes pero por el otro lado con la plena convicción de que no hay mejor inversión que hemos estado platicando de poder descentralizar con mayor rapidez la capacidad de nuestra universidad y pronto podamos ofrecer en casi todos los rumbos del Estado por lo menos el tronco común para los jóvenes que egresan de las preparatorias que de inmediato puedan tener una alternativa de estudio superior y una vez avanzados por lo menos un año o dos años del tronco común ya se puede optar por alguna otra alternativa incluyendo la incorporación a alguna de las facultades establecidas en la capital del Estado o bien con los campus que están regionalizados y que estamos trabajando con la universidad para que pronto estén funcionando en su capacidad plena. Nosotros coincidimos y es un asunto de convicción de que la educación es el único camino y que espacios que no hay necesitamos abrirlos y fortalecernos y que para ellos se requiere sumar el esfuerzo del gobierno del Estado las universidades públicas en particular hago énfasis por lo que representa y significa para nosotros y para el Estado la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo pero también invitando a las universidades privadas para que nos sumemos a este gran esfuerzo nosotros queremos que los jóvenes estudien nosotros no queremos cerrar escuelas lo que queremos es abrir escuelas y ante el riesgo de que hay sectores de los estudiantes que quieren ya que sus escuelas se abran y continuar con sus estudios y hay un sector de estudiantes que desean, solicitan y buscan espacios para estudiar y que luego con frecuencia también hay quienes se apuntan para medrar políticamente con este tema no nos vamos a permitir lo que queremos es que los jóvenes estudien que sepan que las autoridades universitarias y el gobierno del Estado lo que queremos es ofrecerles alternativas de estudio para todos en general sin importar origen, raza o condición socioeconómica por esa razón es el anuncio que hoy hacemos de manera compartida resulta de la mayor importancia y abro plural desde las escuelas de nivel básico medio, superior y superior trabajen y trabajen bien y funcionen y funcionen bien y haremos en las siguientes semanas y meses todo el esfuerzo para que aquellas instituciones de educación que no están funcionando bien funcionen bien porque es mucho el esfuerzo que hace la sociedad michoacana que hacen los gobiernos en sus tres niveles que hacen las instituciones de educación como para que algunos todavía desaprovechen la oportunidad y el privilegio que tienen de tener un espacio de educación y que no lo aprovechen que más bien se desperdicie esa oportunidad en acciones que más bien dañan a la sociedad en lugar de fortalecerla por ello este ofrecimiento que hoy hacemos a nuestros jóvenes a quienes están o han estado en los últimos días en algunas actividades de protesta a que de inmediato más bien inicie los trámites y en la búsqueda de los espacios que sea de su elección es una oferta en la búsqueda para resolver una necesidad insisto y dicho de otra manera no nosotros no podemos solo estar de espectadores o ver ver cómo hay jóvenes que auténticamente quieren estudiar y que anden protestando porque quieren estar en la escuela yo quisiera que todos los jóvenes protestaran porque quieren estar en la escuela no por otras cosas y además cerrando escuelas lo que queremos es que se llenen los salones las aulas las bibliotecas y los espacios de estudio para que tengamos mejor mejores desempeños y mejor calidad educativa la lista la habremos de publicar más tarde para especificar qué facultades están ofreciendo estos lugares qué institutos las universidades y más tarde también en el diálogo estableceré con el consejo de rectores de las universidades privadas para que ya podamos decirles con puntualidad qué ofrece cada institución y cuáles serán los mecanismos y las condiciones esto incluye también un llamado a aquellos que siempre andan buscando una oportunidad para desacomodar las cosas o alterar el orden que por favor abandonen esas pretensiones y que ayuden a que efectivamente nuestros jóvenes estudien no a que sean manipulados para intereses distintos a las legítimas aspiraciones de los jóvenes de estudiar y salir adelante en la vida ese es el anuncio que queremos compartir con ustedes les agradecemos mucho a reserva de señores el director quiere complementar algún dato mucho no vamos a contestar preguntas por ahora pero si les pedimos a nuestros amigos de los medios de comunicación ayúdenos a que esta información llegue a todos con objetividad y prontitud y evitemos que alguien siga medrando y haciendo sacando beneficio para intereses a veces muy mezquinos o particulares y le demos cause a la demanda de los jóvenes a querer estudiar y a cumplir con ellos una aspiración o un sueño que evidentemente coincidimos con ellos muchas gracias por escuchar en nombre de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo quiero reconocer el gran interés que tiene nuestro gobernador el ingeniero Silvano Aureoles Conejo para cumplir un derecho establecido en la constitución política de los estados mexicanos que es el derecho a la educación agradecer también al secretario de gobierno al licenciado Adrián López Solís por el trabajo de coordinación excelente que en este sentido ha venido realizando a nuestra secretaria de educación en el estado la doctora Silvia Figueroa a los dos rectores que nos acompañan y al presidente de la comisión de ingreso del consejo universitario Nicolaita agradezco y reconozco que el día de hoy nos estamos visualizando y viendo como un sistema de educación superior lo que ha ofrecido el señor gobernador es de vital importancia para que el derecho a la educación se ejerza para que ningún joven michoacano que tiene ganas de estudiar deje de hacerlo se están ofreciendo entre todas las instituciones que conformamos este gran sistema 23 mil espacios para licenciatura lo cual es una cantidad significativa que debemos tener presente antes de venir a esta reunión estuve trabajando personalmente con la comisión de ingreso del honorable consejo de la universidad michoacana en representación de este órgano colegiado estuvimos poniendo mucha atención junto con el equipo de inscripciones con el equipo académico y efectivamente tenemos un número de mil cincuenta lugares para las licenciaturas de la universidad michoacana que este cuerpo colegiado va a tomar en consideración a partir de la propuesta que la comisión de ingreso le haga llegar esta comisión de ingreso ha tomado en consideración todos los espacios vacantes no cubiertos por no inscripción o por otras causas para hacer este significativo esfuerzo y es continuidad de la convocatoria especial que el 14 de septiembre del presente año aprobó el honorable consejo universitario de la universidad michoacana para el bachillerato donde se ofertaron en una convocatoria especial cuatrocientos lugares adicionales más los mil cincuenta lugares por no inscripción que ahora tenemos disponibles estamos en condiciones prácticamente de aceptar a la gran mayoría una vez que se inscriban en la convocatoria correspondiente de aspirantes a ingresar a la universidad michoacana quiero solicitar también de manera muy respetuosa para que los jóvenes que tienen tomadas las instalaciones universitarias las liberen debe prevalecer el respeto la tolerancia hago un llamado nuevamente en ese sentido estamos abriendo una gran puerta para encontrar las soluciones con una gran voluntad y también en un esquema de tolerancia y de respeto hago un llamado también a los estudiantes nicolaitas para que se conduzcan con prudencia todos somos hermanos nicolaitas y vamos a salir adelante con este gran anuncio que está haciendo el señor gobernador el día de hoy agradezco a los directores de las dependencias académicas universitarias que nos acompañan agradezco al honorable consejo universitario y estamos en la mejor disposición de resolver este asunto a la brevedad posible la comisión de ingreso ha venido trabajando y a más tardar el consejo universitario conocerá de esta propuesta el lunes de la siguiente semana a más tardar así que a ponernos a trabajar todos queremos lo mismo más educación están las oportunidades puestas sobre la mesa y lo vamos a hacer con mucho entusiasmo y con mucho respeto gracias a todos y reconozco su liderazgo aliado fundamental de la educación señor gobernador ingeniero Silvano Orioles Conejo muchas gracias 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 Gracias.